La crisis es algo que viene de antiguo. ¿Por qué sabemos que viene de antiguo? Porque vienen los libros de historia. Mira qué cosa más bonita. ¿Qué dicen los libros de historia? Los libros de historia dicen que ya en la prehistoria hubo gente que se disparó a comprar su segunda cueva de verano. Lo que produjo la primera burbuja rupestre inmobiliaria. Esta soberana pamplina lo que indica es que la crisis es algo común a todos los tiempos. Nosotros somos de Cádiz, 3.000 años de antigüedad, 2.568 en crisis. Y vamos a cantar ahora el vals de la crisis para todos ustedes. Los libros de historia. Con tantísimo adelanto que ahí tiene tela, que en el siglo de las luces estemos a dos pelas. Con la crisis no recibo ni una invitación para un baile de salón. Y hasta en Versalles a mi jardín le está saliendo perdín. Si un día no se sale, tampoco es un drama, el mar que se queda jugando a las damas, yo siempre le gano y me entra la risa. Se deja perder para que le coman la picha. Yulú, Semua, Messier, Manuel, que bien me sale el francés. Nuestra corte está gordita, dejé a mi estilista, ahora me blanquea la cara, un escallolista. Ya no llevo ropas caras de gusto exquisito, tiene que hacerme el vestido. Con una colcha de piofito, yo que me hartaba de su fletro a San Magré, con su baguerre paté. Dos moncheri, caviar y champán, y ahora un yogur y chimpón. En esos festines había grandes escenas, siempre amenizando la orquesta de piedra. Y ahora que en la corte están todos tiesos. Contratamos a Pajares y a Fernando Esteso. Lulú, Semua, Messier, Manuel, que bien me sale el francés. Creo que he vivido antes esta situación, ya se palpa en el ambiente la revolución. Hace muñecos del rey y que alguno se atreve a cortarle la cabeza. En todos los jueves hay revueltas en la burguesía popular. La situación es mundial. Y me he enterado en la capital que en Genova es tan fatal. No me extraña nada que no haya dinero porque hay bancos malos y también hay buenos. Y al caer la banca me dijo el banquero. Niña, los bancos bonitos no pagan dinero. Lulú, Semua, Messier, Padre, que bien me sale el francés. A los gobiernos les da igual los ciudadanos al final. Pagarán, 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 pan, 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 pan. Ya verás que pagarán. Pagarán todos los bileuristas, pagarán todos los pensionistas Dinero, dinero, directo para el bolsillo de los vaqueros Vaqueros que están muy tranquilos porque siempre al final, al final, al final ¿Pagarán? Pagarán, 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 pagarán ¡Gracias!